Estamos aquí trayendo el último reporte de lo que sucedió aquí en Los Ángeles, aquí en la calle May y la calle 7. Al parecer aquí en el hotel se llevó a cabo, pues por ahí no se sabe todavía, así es de cierto, que fue lo que pasó, pero parece que temprano vinieron a regresar por ahí un par de ambulantes de policías, vinieron, se llevaron a varias personas, los arrestaron, y hace un par de horas que parece que encontraron un cuerpo muerto en un hospital, en un cuarto aquí en el hotel. Así que le estamos aquí trayendo la última noticia de lo que está pasando aquí en el centro de Los Ángeles, aproximadamente a las 2 de la tarde, es un incidente que llegó a pasar aquí, que todavía no se sabe, están los bomberos, están las personas de investigación, y que en final del caso, pues aparte no han encontrado todavía, no saben exactamente qué fue lo que pasó, pero sin embargo se está trabajando aquí, como podemos ver, las personas que están aquí atrás de nosotros, pues haciendo todo lo posible para resolver este caso, para que se den cuenta, analizar y ver exactamente qué fue lo que pasó. Esto fue para los estudios de... Buenos días para todos ustedes, esto fue reportando desde Los Ángeles, para todos ustedes.